Daddy Yankee es el artista urbano latino con más respeto en el género, respetado por sus compañeros del género y los fanáticos. Todo aquel que aspira a ser cantante de música urbana quisiera ser como Daddy Yankee ya sea por su fama, su talento, su disciplina, etc. Es el único de los pilares del género que se ha mantenido en la palestra de los mejores por más de 20 años, siempre innovando en su estilo a tal modo que siempre parece estar dentro de cada nueva generación de estilos. Pero aquí te contaremos que les ha pasado o cual ha sido el destino, que hacen actualmente todos aquellos que alguna vez de una forma u otra intentaron conspirar o tirarle al Big Boss. Pero antes quiero presentarte el nuevo tema de Changel titulado Con los Míos Este nuevo tema de Changel estilo maleanteo y para aquellos que traicionaron y que envidian la superación de los demás te lo dejamos en la siguiente tarjeta y también en la descripción del video para que puedas disfrutarlo completo al igual que sus redes sociales para que lo sigas. Ahora si comencemos. Los últimos que me tiraron ahora viven en un basurero. Esta es una rima la cual la hace Daddy Yankee en el tema El Combo Me Llama 2 y es por algo Comenzamos con Fallow La relación del rey de Carolina y Daddy Yankee se remonta a la era del underground. Entraron en una tiraera intensa que tuvo su peor momento cuando Daddy Yankee fue a la casa de la esposa de Fallow acompañado de 30 o 40 personas y se pelearon a golpes. El incidente inspiró a Daddy Yankee a lanzarle una tiraera simulando un combate de boxeo titulado Knockout que lo puedes buscar en youtube. Con el tiempo arreglaron sus diferencias y Fallow entró al equipo de Daddy Yankee como corista para luego volverse el locutor del programa radial de Big Boss on fire radio. Fallow trabajó dos años y medio hasta que recibió una llamada del representante legal del Big Boss informándole que tenían que despedirlo por falta de presupuesto. Fallow prometió destruirlo que todo el mundo sepa para lo que el da. Luego publicó una tiraera un humilde serrevela con letras y flows iguales al verso de Daddy Yankee que salió en se van de Royal Rumble. Varios meses después Daddy Yankee respondió en una entrevista que el cementerio urbano no está en su lista de prioridades. Daddy Yankee sigue enfocado en música para la gente Bueno pero para que sepan hace un tiempo supimos que Fallow había emprendido en un negocio de comidas pero sin dejar la música ya que por más que digamos fue uno de los fundadores de este género y tiene grandes hits del underground que lo mantienen haciendo shows de vez en cuando. También con el paso del huracán maría Fallow perdió su casa casi por completo pero hoy en día vemos que pudo recuperarse poco a poco. Puedes seguirlo en su instagram oficial arroba fallow el rey de carolina Otro caso Nicky Yan Muchos de los que pudieron disfrutar la serie de Nicky Yan en netflix conocen esta historia más que bien. Pues los cangris o sea Daddy Yankee y Nicky Yan fueron los reyes de puerto rico pero D.Y se cansó de la terquedad inmadurez y comportamiento errático de Nicky Yan debido a las adicciones a sustancias de Nicky poniendo fin a la asociación de ambos en el 2002. Daddy Yankee le tiró subliminalmente en santifica tu escapulario según se dice atacando su adicción diciéndole tu valentía depende de una pastilla y Nicky Yan lo confrontó en una tiraera en el beat de lean back. De ahí a ya Nicky Yan no fue lo mismo se escuchaba poco y terminó mudándose a colombia buscando un mejor porvenir hasta que luego de lucha y lucha pudo renacer. Nicky Yan vivió una era oscura y al reaparecer reconoció que Daddy Yankee solo había querido ayudarlo. Hoy nuevamente son grandes amigos y en donde quiera que Nicky pisa afirma que todo pasó por su inmadurez. Tommy Viera Yankee puso la maquinaria del cartel record detrás de Tommy lo incluyó en una canción de barrio fino junto a Daddy Yankee titulado saca los fuletes muy dura ese tema a mí personalmente me volvía loco yo era maleante en ese entonces y en sangre nueva como un nuevo talento prometedor. También Tommy participó en la película de Daddy Yankee talento de barrio más o menos en el 2007 se fue molesto del cartel y grabó una tiraera en la que acusó a Daddy Yankee de engavetarlo no promover su talento y la carrera de Viera actualmente es inexistente no sé dónde está Tommy pero era bien duro este cantante. Seguimos con Jay Alvarez Este era uno de los favoritos de Daddy Yankee y no me preguntan por qué pero si lo dudan antes de su baja colaboraron en al menos nuevas canciones juntos al amanecer Remis el amante hoy Remis explosión nos matamos bailando una respuesta la pregunta Remis bien cómodo y estás aquí La amistad se rompió durante el proceso de creación de alerta roja una enorme colaboración internacional organizada por el jefe Álvarez envió su verso pero Daddy Yankee no le gustó y le pidió que lo cambiara grabó otro lo mandó y no obtuvo respuesta finalmente salió alerta roja por todo lo alto sin Jay Álvarez este se comunicó con Daddy Yankee y el Big Boss le dice papi estás fuera del juego no está pasando nada contigo el dueño del sistema remitió contra Daddy Yankee todo el que se aliara con él aclarando que no iban a detenerlo arreglaron sus diferencias hablando y ahora Álvarez no le recomienda a nadie pelearse con Daddy Yankee porque nadie quería contratarlo en los mismos eventos en los que participaba el Big Boss Jay usó parte de su verso en el sencillo se dejaron ver Don Omar Algunos dicen que fue porque Yankee le quitó el puesto en mírame otros aseguran que se trató de mayor que yo sea como sea el vínculo entre las voces de Gunstar Gangster ha tenido un trayecto similar al de una montaña rusa ciertamente Daddy Yankee metió en mírame un insulto contra Don ronca ronca y te patie gallo bolo en referencia a su canción ronca don Omar aclaró en el 2005 que Daddy Yankee era el causante de que se le hayan cancelado varias presentaciones como una participación especial en un concierto de Ricky Martin y su actuación en el festival presidente de república dominicana ese mismo año la leyenda de la gasolina envió un comunicado a los organizadores de una pelea del voceador Miguel Cotto informando que no lo acompañaría al ring porque el salsero Andy montañés ya no iba a cantar el himno Don fue seleccionado para reemplazarlo y a última hora Daddy Yankee apareció en el evento acompañado de montañés entraron en una guerra lirical que vaciló entre rimas subliminales y directas con el pasar del tiempo las cosas se calmaron colaboraron en varios temas entre ellos desafío hasta abajo rimis danza kuduro rimis tabú rimis yo soy de aquí y miss independent se unieron para ganar millones de dólares con giras entre el 2015 y 2016 marcada por la controversia para los conciertos exigían no ser hospedado en el mismo hotel no compartir camerino y que su seguridad fuera manejada por compañías diferentes como todos saben el manejo en cuanto a negocio de la música Daddy Yankee se supo manejar mejor y hoy sigue siendo el máximo líder vamos a saltar otros casos como dj urba monserrate a quienes sus nombres dejaron de sonar y cochinola que hasta le tiró en un tema daddy yankee pero volvió luego a ser corista de daddy yankee para irnos a uno de los más importantes casos eddi eddi avila ayudó en el super hit la gasolina con la escritura y algunos arreglos además eddi apareció en el vídeo son las 12 también en el hit titulado taladro en colaboración con el big boss y en los 12 discípulos entre otros sus diferencias hirvieron a finales del 2005 por lo que avila describió como cosas de amistad lealtad y negocio hablaron por última vez en verano del 2007 y en diciembre del 2009 eddi estreno eso no va conmigo un ataque claro contra daddy yankee diciendo es mi turno de arranque y eso que de gasolina no ando ni con medio tanque la canción originalmente no incluía la rima se sintió ofendido porque el cangri anunció el lanzamiento de grito mundial su candidatura al himno mundial del fútbol sudáfrica 2010 para la misma fecha de eso no va conmigo que llevaba meses promoviendo no pasó a mayores en lo lirical algunos se sintieron que amigo fiel era una tiraera daddy yankee también pero eddi se inspira en la canción original del productor cookie muy duro cookie para el que conoce a cookie pueden buscarlo en instagram que también está activo en sus redes sociales eddi abila desapareció siempre prometiendo el disco del diario el cual nunca salió y luego pasó a promover un 300 180 grados algo así que tampoco salió dar y siguió construyendo su imperio y hoy para los que quieran cuestionarlo de si la gasolina le escribió otra persona daddy yankee dice que él sabía que el tiempo le iba a dar la razón de quién es el verdadero creativo de la música quién es el daddy yankee y quiénes son las otras personas que ya no están si tienes mucho tiempo que no sabes de diabila aquí al final te dejo dos vídeos de sus últimas apariciones un poco furioso porque no quiere volver a la música ni estar en redes sociales haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal es muy importante